¿Cómo están putosis? Bienvenidos a un nuevo capítulo en TheCenter, ya todos preparados para la aventura de hoy. Si te preguntas, el día de hoy vamos a ir a por un Vectiespinus. Sí, soy consciente de que ya tenemos a nuestra querida Vectiespinus bruta afuera, pero si os digo la verdad, si me tengo que ir al boss con esa Vectiespinus, antes nos hacen papilla. Lo siento, es la verdad, ella no está capacitada para tantas cosas, no es tan potente, así que el día de hoy oficialmente vamos a tamear a un Vectiespinus. Vamos a necesitar unas cuantas cositas, porque necesitamos un arma en específico llamada Railgun. Necesitamos Perla Negra, y la Perla Negra no se consigue tan fácilmente, ¿sabes? Así que me toca ir al fondo del mar, el día de hoy tenemos una misión, Amber. En el día de hoy, Amber, no vas a venir conmigo, lo siento, así que tú te quedas con la casa, mientras yo me voy con nuestro Zaldryrdragón a buscar ese lugar de perlas. Obviamente el dragón no puede ser acuático hasta donde yo sé, así que si no te importa Zaldryrd sobrevolaremos TheCenter, hasta llegar a una pequeña mini cajita, mini jaulita de madera, lo llamaría, donde hemos puesto nuestro Sictacinus, que no sé si os acordáis los teníamos desde el primer día, porque los culeros vinieron detrás a mordernos y los tameamos para evitar morir, básicamente. Así que bueno, grandes problemas, grandes soluciones, ¿a que sí, mijos? Claro que sí, pues venga, con toda la energía del mundo, vámonos para el océano. Madre mía, qué pedazo de dragones estoy yendo por aquí, ¿no? ¡Dios! ¡Hala! Es Hélder. Un poquito más a Sanciente. Si es Sanciente, valdría un huevito para ti, ¿no? Zaldryrd, los Zaldryrd pueden ser dragones ultrapoderosos y resistentes, pero tengo que decir que tienen una estamina de mierda, y es que tengo que estar todo el rato parando, porque este bicho parece una paloma que se tiene que sentar en cada lugar, cada piedrecita que ve, porque tiene una estamina del culito. Lo siento, Zaldryrd, yo tengo que ser sincera con mis putos, y si tú eres así, yo tengo que decirlo. Yo no voy a mentirles. Eso sí, va a estar potente cuando tenga una descendencia y una familia, ¿verdad? Bueno, venga, vamos a ver dónde está el bicho este, porque si os digo la verdad, los he dejado por aquí por un río, pero no recuerdo dónde. Creo que había como unas maderas que sobresalían. Aquí es, aquí es, fíjense. Fíjense qué pedazo de recinto de acuáticos le ha hecho Blue a sus dinosaurios, porque les quiere tanto. Madre mía, si es que apenas se pueden mover en esa caja de zapatos que les he hecho. Venga, Zaldryrd, te voy a meter en la crío. Anda, pues son vigas de piedra, olvidé que no eran de madera. A ver, hola, ¿qué tal? Toc, toc, voy a entrar. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Parece una lata de sardinas esto, nunca mejor dicho. Parece una lata de sardinas esto, tío. ¡Qué puta locura! ¿Pero cuánto lejos hay aquí, tío? ¿Pescado? Otro que también es un pescado de estos, ¿se tiene nombre? ¿Y un delfín? Bueno, vámonos. Claro que sí, mi arqueología y tío Saur. No caben por el mini agujerito que he hecho en la piedra, así que para adentro la crío y vámonos para afuera, a ver. Bajo el mar, bajo el mar, hay muchos delfines y sictacinus que te morderán. Si lo que quieres es morir, bajo el agua te vas a venir, porque nosotros buscamos perlas bajo el mar. ¡Esas neuronas! Bajo el mar, bajo el mar, hay amonites siempre en el fondo, bajo el mar. Oye, ¿por qué no veo un carajo? Oye, espérate porque me he traído al pescado para que nos haga de escolta al delfín, porque obviamente si tengo que depender del delfín, yo no hago nada, no mierda, me voy a dormir, tío. Me voy a dormir bajo el agua, no me fastidies. No, 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 no. ¿Qué dices? Dios, me voy a ahogar. Espérate, espérate. Paciencia. En los malos momentos, putosis, en los momentos tan negros y oscuros como este, es cuando más va a brillar tu fe y tu paciencia. En momentos tan efes como en el que estás viendo a continuación, es cuando más tienes que mantener la calma, ¿vale? Entonces, si tú mantienes la calma, no va a pasar nada. Hacerme caso. No va a pasar nada. Mierda, tío, por favor, que mi oxígeno, mi oxígeno. Mira el oxígeno. Me está dando ansiedad ya el oxígeno. He bajado al abismo, me han pegado unas erupteridas de esas del culo, que son los escorpiones que no están fuera del agua, pero flotan fuera del agua, es algo muy raro. Están ahí en el fondo, me han picado y mira, mira cómo te sube la inconsciencia. Tengo no sé cuánto de fortaleza. ¡Venga, tío! ¡Vamos, que me despierto! ¡Mi teoría es real! En los peores momentos donde nunca llega la luz y siempre es oscuridad, es cuando más va a brillar tu fe. Y exactamente, estamos bien. Estamos, vámonos, 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 que nos pegan otra vez. Vámonos. No, 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 yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Vámonos para arriba. Vamos para arriba. Subir para arriba ya, por favor, por favor. Vamos, el oxígeno. ¡El oxígeno! ¡El oxígeno! ¡Por favor! ¡Y tío, vuela! Bueno, no pasa nada, tampoco me voy a ahogar, ¿no? O sea, a la mierda, si ni siquiera me ha quitado el oxígeno entero. Joder, tío, pensaba que eras dorado y tienes un color verde. De verdad, lo que engañan los colores bajo el agua es increíble. Finalmente tenemos todas las perlas negras que necesitábamos. Ahora sí voy a hacer el railgun. Acompáñenme, putosis, en esta épica misión. Vale, pero es que se me ha olvidado decir, no solo es el arma, sino que también los combustibles. Célula de energía. Tócate las narices. Tócate un pie, macho. O sea, ahora la célula de energía también. Vale, yo creo que podemos conseguirlo. Pero tenemos que farmear un poquito, ¿vale? Lechán, ven, putosis, que están aquí todos mirando a la nada. Y espero que me hayan escuchado muy bien, porque como ven a casa y no hayan hecho nada, Amber, les vamos a dar un calvote que se van a flipar. ¿A que sí? Fua, qué épicos se ven los paisajes cuando vas sobre un grifo. ¡Grifina! ¡No sabes lo que te estás perdiendo! Ahora soy feliz y libre, desde que no estás en casa. Vamos a ver, Amber, has aterrizado bien, estupendo. Pósate bien aquí, a gusto. Vamos a sacar al anquilo, que tenemos chambeo por delante. Venga, ahí, perfecto. Mira, es que fíjate, ¿eh? ¿Quién necesita a Grifina, tío? ¿Quién necesita a Grifina? No se acuerda ya nadie de ella, Grifina. Me has trisionado y eso que sepas que no vas a volver a mi casa. Que lo sepas. Grifina, por favor, vuelve a casa. ¿Dónde carajos estás? ¿Por qué me has abandonado? Mira, el sol. Ya se está poniendo de todo el tiempo que llevamos aquí farmeando, Amber. Deberías de estar orgullosa por aportar a la manada. Y no ser como cierta grifa maldita que se escapó. Lo siento, Amber. He dejado hablar a mi ira interior. No te preocupes, que no te digo nada a ti. Miren, putosis, por favor. Qué bonita calavera en la que hemos estado farmeando ahí la siriana. Esta parte entera de la calavera está llena de oxidiana. Así que nosotros nos hemos llevado toda la que había. Vámonos para casa porque finalmente podemos tener el Rhaelgar. Y nos vamos a por un Vecti Spinus ya mismo. Que me he dado cuenta de una cosa. Esas tierras que están ahí al lado de la otra orilla. Esos son unos árboles bastante altos. ¿Alguna vez te has preguntado qué puedes hacer cuando te aburres como una ostra en tu casa? Yo te lo voy a decir. Agarras un gancho, lo cuelgas en una pared, te subes al gancho y subes y bajas constantemente por el acantilado. Si no tienes un acantilado en tu casa, lo puedes hacer en el techo. Enganchas el gancho en el techo, te subes y subes y bajas. Y ya te digo de verdad que el aburrimiento te va a desaparecer. Además, si en tu casa tienes una señal de peligro, caída mortal, lo hace aún más divertido. Porque haces caída libre hasta abajo contra el suelo, ¿me entiendes? Así que la verona analina no te va a faltar. Y si de paso te quieres convertir en araña, pues puedes ir trepando de un lado a otro y dejándote caer por todas estas grietas. El pie está flipando. El pie no sabe qué está pasando aquí, tío. Bebe subir y bajar como una araña y el tío dice, ¿pero qué le pasa a Blue? ¡Se le ha ido la última neurona que le quedaba! Ah, sí, literalmente lo que está pasando, puto sí, es que estoy esperando que se hagan los chimes para el Railgun. Y chan, 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 putosis, tenemos listo el Railgun. Y desde luego, Zaldryr lo sabe muy bien. ¿A que sí, mijo? Fíjate qué pedazo de arma más tecnológica y épica. ¿Te gusta? Pues que sepas que vamos a ir a buscar ahora mismo a un bichejo de esos a ver cuántos tiros va a durar. A ver, te voy a decir, tengo 45 disparos. No sabes la cantidad de farmeo que he estado haciendo. No solo me he colgado del techo, como has visto, no he hecho bastantes cosas. Y mientras se creaban, pues he estado colgándome del techo. Pero yo he hecho cosas, ya habéis visto que he hecho cosas. Entonces, ¿qué pasa? Me he creado 45 balas. 45 munición. Es decir, podemos pillar un bicho de 150 si queremos y más. Quiero que me dé para los dos. Para Emre y el macho. Porque obviamente luego no quiero estar farmeando por doble. No sé cuántos tiros va a durar, pero vengo bastante preparada. He tardado un montón y espero que el esfuerzo merezca la pena. Fua, madre mía, qué épico. La última vez marcamos por aquí el Vecti Spinus, ¿os acordáis? Tenemos ahí la marquita en el mapa. Pues vamos hacia el Vecti Spinus. Y por supuesto, vamos a ver qué tal nos va con esta arma nueva. Hemos llegado a la zona. Supuestamente el Vecti Spinus la última vez estaba aquí. Zaldrir, no te preocupes porque debemos estar cerca. No espero que sea alargado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Obviamente su aliento de agua, hielo o lo que sea lo delata. Su aliento lo delata. Zaldrir, quieto, ¿eh? Tú pórtete bien. Quédate quieto. Que ese pedazo de bicho va a flipar ahora mismo con lo que es el cañón este gigante que hemos hecho. No es un cañón, pero bueno, o sea, qué pedazo de arma, LOL. Está muy chula. A ver. Vecti Spinus. Patata. ¡Eh, le ha dolido! Vale, perfecto. Hostia, que muerde. Eh, no muerda. Zaldrir. Hostia, tú, que me revienta. Que me revienta. Uye, 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 uye. Oye, pero si este bicho no corría tanto. ¿Qué? Este bicho no corría tanto. Venga, hombre, claro que sí. Lo que tú digas, hijo. Lo que tú digas, hijo. Eh, ¿ya? A ver, espérate. No me fío. Voy a subirme al árbol este. ¿Cómo que no me subo al árbol? Me cago en la leche, maldita. Es que... ¿Hola? Ah, que ya no me persigue. Vale, soy idiota. Venga. Vecti Spinus. Ven aquí, bichito. Quieto, eh. Oye, ¿ya tan rápido se va a dormir? ¿Qué? O sea... 5 o 4 tiros me han valido para dormir un Vecti Spinus de 140 y pico. Soy fumada porque hago 43 balas, tío. No, de verdad. He malgastado muchos materiales valiosos de casa para nada. Joder. A ver qué está pasando por ahí que oigo jaleo. Vaya, un Pity es abusado por un Dilo. Estupendo. Y se tameó el Vecti. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? A ver, qué pedazo de bicho eres. Eres bestial. Seguro que con este pedazo de tanque vamos a ser invencibles. Venga, vamos a demostrar las cosas. Voy aquí a rodar a mis amigos vecinos, por favor. El cemento está caro. Ese agradece su amabilidad, castores. Vamos, Vecti. Aquí no hay nadie, eh. Está todo desierto. Oye, me he preguntado una cosa. Y es que este arma podrá dormir otras criaturas que no sea el Vecti. Este es 80. Bueno, vamos a disparar a este. A ver. ¿Qué? O sea, me estás diciendo que esta fucking arma no solo te duerme el Vecti Espinus. Sino que te puede dormir cualquier dinosaurio. Joder, Vecti. Cómo posa facha. Fíjate qué barbaridad de épico bicho. Finalmente podemos botar el Vecti Espinus. Y de hecho, debo decirte que vamos a poder utilizarlo tanto en agua como en tierra. En tierra es bastante lentito, pero obviamente vamos a sacarlo de paseo. A nuestro increíble animal. Porque además necesitas ganar tu nombre, ¿no? Ala, tranquilo, eh. Tranquilo, mijo. No pasa nada. No os preocupéis por el nombre porque este va a ser el papi. Necesitamos la mami. Sea papi, mami. Y por último, los hijos serán los verdaderos elegidos para luchar contra el boss. Y ayudarnos en todo lo que necesitemos. Por el momento vamos a subirle niveles. Vamos a subir su poder. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer este increíble Vecti. Llamémosle Vecti para los amigos. Así que vamos a ver, Vecti. ¿Qué puedes hacer? Mira, por ahí hay un montón de dinos. Vamos a ver qué le haces a un Brontosaur. Yo qué sé. A ver. Apunte bien ahí. Apunte bien ahí. Vamos. Hay un dragón y todo. ¿Qué dices? Es alucinante. O sea, es capaz de inmovilizar un fucking dragón, tío. Con su aliento puede inmovilizar hasta un dragón que está volando, tío. Como que le da una descarga, no sé. Es raro. Lo inmoviliza. Dios, ahí el Brontosaur se está muriendo entre fuego y agua. ¡Qué locura! De verdad, qué pasada de animal. Sigue, sigue, Vecti. Sigue ahí lanzando. Vamos. Ellos lanzan fuego o tú lanzas agua. A ver quién es más fuerte. Vamos. Venga, un Rex. No sé, aquí viene todo el mundo. Algo que me encanta es que puede como girar súper rápido, eh. Esto es una bestia, loco. Esto es una bestia. ¡Vamos, Vecti! ¡Pega ahí! Dios, madre mía. Estupendo, eh. Sigue, sigue, sigue. Que te pega el bicho ese enano. ¿Tú dónde vas, lagartija? Lagartija aérea. ¿Dónde vas? Dios, es que le he quitado una barbaridad, eh. No es necesario ni lanzar el aliento. Mordiendo ya me lo estoy cargando, tío. Fua, qué rotura de bicho, tío. Vecti, Spinus, eres la hostia, eh. O sea, esto es una máquina de matar. Venga, ahí viene otro. Que vengan, que vengan los que quieran. ¡Que me los zampo de uno en uno! ¡Que me los reviento de uno en uno, literal! ¡Vamos! Dios, madre mía. ¡Que puta fumada de bicho, tío! Pi, 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 pi. Me encanta este bicho, tío. En serio. Bueno, ya con esto ya en la manada. Creo que no hay desafío que no podamos enfrentar. Vamos a dar otro paseo más. Es que he visto por aquí algo curioso y el Vecti yo creo que ya está bastante, lo bastante subido como para luchar contra cualquier amenaza que se nos presente normalmente. O sea, un alfa también va a caer. ¡Que Amber! ¿Estás disfrutando de tus vacaciones? Fíjate que cómoda está esta grifa. Madre mía, un poco más. Se trae aquí la sombrilla para que no le dé el sol lo suficiente a sus plumas. Y ya de paso una almohada, ¿no? Mira que mullito está el césped. ¡Qué cómoda que en el huerto! Madre mía. Así es que aquí todo está de relax. Aquí la única que chambea soy yo, macho. Bueno, algo que añadir, chicos. Estoy criando las siguientes generaciones que nos van a ayudar. Yo quiero probar esto un poco más. Vamos a ver si bajo el agua eres tan útil como en tierra. De hecho tendrías que serlo más porque tu especie es más acuática que terrestre. El rey de los espinosauridos, supuestamente. Vamos, Vecti, métete en el agua. Métete en el agua. Mira ahí qué bonito vacilo. Qué bonito vacilo. ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Vale, venga. Ya está. Megalodón. Fuera. Vaya un meme, de verdad. ¡Hala! 110. ¡Qué vacilo más bonito! Vamos a bajarnos. Espérate que nos persigue un puto. ¡Nos persiguen putosis! ¿Dónde vas tú, pescado? Parece una sardina con cola rayada y cutre. Madre mía, pero ¿cómo pintan estos animales? Si parece que se han cansado de pintarles y les han puesto el color más horrible posible. Madre mía, tío, de verdad. Vamos, Vecti, que te hacen bullying. ¡Mete ahí un coletazo! Me encontró con un Sictacinus. Madre mía, qué Sictacinus, tío. Un pedazo de Sictacinus que nos vendría genial en la manada acuática. Espérate, porque está lleno de Sictacinus que nos valen para nada, de pescaos, de sardinas. Y estoy intentando matarlos con el Vecti Spinos, pero fíjate que es 150, tío. Es que es 150, tío. Pues que está medio muerto el bicho. Espérate a ver si podemos matar al resto, que son los que no tienen Laura. Cago en la leche que parió. No, 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 no. Se ha salido fuera, ¿verdad? Dios santo. ¡Suéltame, sardina! ¡A la mierda! Y así se tamea un Sictacinus. Joder, madre mía. Ojalá se pudiesen tamear de verdad sacándolos fuera del agua. Estaría epiquísimo, tío. Vamos, sardinita, vente conmigo. Pero vente en el agua que te vas a morir, coñe. Por supuesto, este Basi me ha encantado. No solo por el nivel, sino también por los colores arqueólogos que tiene. Que son unos patrones impresionantes. Que siento que son epiquísimos. Te vienes conmigo también, ¿vale? ¿Qué te parece, Basi? Espérate, que también te voy a poner un nombre. Ya verás tú el nombre que te va a poner. Vas a ir, Tofachero, Basi. ¿En qué momento? Aparece a mí aquí un Sictacinus Alpha. Que tiene una vida de tres narices. Que no se muere. Tiene los ojos negros, tío. Y estoy aquí 20 años con el Vecti intentando cargarme el pescado de las narices. Madre mía lo que ha durado. No, es que tú no has visto ni la mitad de la batalla. Está sopa, ¿eh? Que no se diga lo contrario. Madre mía. También tenía el Alpha S. Estaba rodeado de un Sictacinus de un nivel mucho mejor. Y es que no lo encuentro, macho. Ahora se ha ido a tomar por saco. Y no lo encuentro. O sea, es que es tremendo, tío. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Vente conmigo, bonita. Vente conmigo, bonita. Que contigo ya vamos a tener muchos pescaditos. Muchos pescaditos alevines. Me cago en la leche que la parió. Me cago en la leche que la parió. No puede ser. Suéltame. Suéltame, 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 suéltame. Vale, me soltó. Me soltó. No. Toma el piñazo en la cara. ¡150, tío! Los dos son 150. Los dos pescados son 150, tío. Estoy aquí flipando, de verdad. ¡Qué locura! No, yo estoy... Vamos. Ya está. Compra hecha. Vámonos. Una vez todos en nuestra cajita de piedra, me voy a despedir de todos vosotros acuáticos. Que ya me voy a ir para la zona de tierra. ¿Vale, chicos? Aquí tranquilitos. No me la líen mucho. Y tú deja de atravesar la cabeza, que te vas a quedar tonto. ¡Eso péseles! Pero no me iba a ir. No antes, Amber. Encontrar un Vecti Spinus hembra. Digno para poder criar con el nuestro. He encontrado una que no está nada mal. Tiene un hijito. Tiene un hijito. Es 140. El nuestro creo que es 150. Literal es el mayor nivel que había. Así que... Bueno. El hijito se va a ir un poquito al carajito. Pero... Vamos a ver si podemos llamar la atención de esta hembra. A ver si se porta bien en el tameo. Vamos a ver. Espérate. Mira, Amber. Así, así se llama la atención. Dije que sí. Me lo llevo. Me he raptado a tu hijo, ¿vale? Me lo llevo. Para mí. Para mí. Me lo llevo. Lo he raptado. Ay, pobrecito. Tiene que tener una carita de susto el pobre bichito. No, es broma. Es broma. Te lo devuelvo. Te lo devuelvo. Te lo devuelvo. No te pegues con las cosas. Que te estoy raptando a tu hijo. No me ignores. Te verá tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Aquí en el volcán me he encontrado... Madre mía, tío. Un giga. Tú dirás. Es nivel 90. Y le estás matando. Claro. Porque los gigas de The Center son especiales. Y no se pueden tamear durmiéndolos. Se les tamea retándolos. Con el corazón de otro giga que tú mataste. Pero no soy una cobarde. ¿A que no, Amber? Y es que el último golpe se lo vamos a dar tú y yo. Vamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Tú dónde vas, bicho? Ala, que no me pega. ¡Toma! ¡Mate un giga! ¡Sí! ¡GIGABYTE muerto! ¡GIGABYTE muerto! Vale, sí. Soy una tramposa. Pero no me podéis decir nada porque el último golpe se lo he dado yo. Bueno, Amber, tú también. Tú también has ido. No te preocupes, Amber, que tú también has ido. No te enfades conmigo. ¿No te enfadas, Amber? No, Amber no se enfada. Tranquila. Yo no sé qué está pasando, pero de verdad, cada día los trices están cada vez más raros. Miren esto. Miren esta cosa. ¿Esto qué carajos es? ¿Un tricerato saliendo de una discoteca? ¿O es que directamente es la bola de discoteca? Dazin, Hefti, Rainbone, Arqueólogy, tricerato... O sea, lo tiene todo. Lo tiene todo. ¿Pero qué es esta cosa? Si es tan fluorescente, tan resplandeciente, que me va a dejar ciega. ¿Qué pasa si le damos un golpe? Oye, oye, oye. A ver, cuidado ahí, ¿eh? Que me habéis pegado. Venga, espérate, cara. El otro me va a pegar también. Me cagula, Hefti. Viene un tricerato de culo a pegar junto con el otro. Amber, imponte, hostia. De verdad, tío, yo es que alucinó. Ni siquiera un tricerato mágico puede dejar de dar por saco. Pero venga, me va a venir el culo y el otro. Espérate. Espérate, que también, nada, tenemos juerga ahora. Espérate. Pero... ¿Qué? La madre que me parió. No, 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 no. Amber, Amber. Amber, cuidado. Tío, que no puedo moverme. ¿Qué pasa? Joder. Vámonos mejor. Deja el bicho ese, Amber. Deja el bicho ese. Ven aquí. Bueno, bueno. Y un dragón. Vámonos de aquí mejor. Vámonos de aquí mejor. Putosis es un día memorable. Nuestros Karchas han tenido hijos y desde luego están contentos de presentarlos. Aquí también tenemos una familia dragón que ya cada vez se está haciendo más grande. Y nuestro Obi-Reactor está trabajando mucho con los huevitos. Fíjate cómo los va agarrando todos. Y, por supuesto, no iba a irme. No sin antes pillar a esta loca. ¿Dónde vas? Madre mía. Es que va a juntarse con el Rex. Espérate. Espérate que va a juntarse con el Rex y con el bicho ese que está ahí. ¿Pero dónde se va a meter en el agua? No lo puedo creer. A ver, a ver, a ver. Apunten. Apunten. Toma. ¿Y dónde vas tú, culera? Sal del agua. Sal del agua, mija. ¿De dónde vas? Toma. Pillada. Y después de un momentito hemos conseguido tener la descendencia de los Becti Spinus. Miren qué cosa más pequeñísima, por favor. 279 de base. Ojito, eh. Esta hembra. Esta hembra promete. Y no se preocupen porque yo les estoy revisando las estadísticas y viendo quiénes son los más fuertes de nuestra manada. Los que más daño y vida tengan serán la nueva generación. Ay, qué mono, por favor. Es adorable. Bestia. Bienvenida a la manada. Vas a ser el legado de tus padres. Y nuestro Karcha también ha tenido descendencia. Saluden a los hijos de Reik. Van a tener de nombre Reik y Reika. Puto sí. Espero te haya encantado este gran episodio. Que si es así, me dejes un super like. Unita a la manada. A hacer click. Y recuerda que nos vemos en más increíbles aventuras. En Ark. Que desde luego se vienen muchas más. Y muy pronto esperaremos el vasto y temido océano. No te lo pierdas porque va a estar epiquísimo. Así que nada más, putosis. Un saludo para todos. Y... Hasta otra. Hasta otra.